¿Qué tal chicos? Bueno, un día más y por lo tanto, otro vídeo. Continuamos con la sesión anterior, ¿vale? De las capacidades físicas básicas. Recuerdo, son la capacidad de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. El otro día trabajamos la fuerza y la resistencia, hoy vamos a trabajar la velocidad y la flexibilidad, ¿de acuerdo? Comenzamos con el primer ejercicio. Es muy sencillo. Me voy a sentar en el suelo, ¿de acuerdo? Y cuando yo quiera, me tengo que levantar lo más rápido que pueda del suelo, utilizando las manos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digo, ya, y me levanto, ¿de acuerdo? Me vuelvo a sentar y cuando yo quiera, me levanto, ¿ok? Lo vamos a hacer cuatro veces, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio es un poquito más complicado. Es igual, pero ya no puedo utilizar las manos, ¿de acuerdo? Pero tengo que ser igual de rápido que antes, ¿ok? Lo practicamos. Una, dos, tres. Lo vuelvo a hacer, ¿vale? Una, dos, tres. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? La velocidad. Yo, porque tengo un pasillo un poquito largo, el que lo tenga mucho más largo, mucho mejor, y el que no, bueno, pues lo hacemos como podamos, ¿de acuerdo? Me coloco en el final del pasillo y tengo que ir lo más rápido que pueda hasta el final. Sin chocarme, ¿eh? ¿de acuerdo? Lo practicamos. Una, dos. Y vuelvo a repetirlo. Una, dos. ¿De acuerdo? Como antes, lo vamos a hacer cuatro veces, ¿ok? Me levanto con ayuda de los brazos. Siguiente ejercicio, me levanto sin ayuda de los brazos. Y tercero, recorro el pasillo lo más rápido que pueda, ¿ok? La siguiente capacidad es la flexibilidad, ¿de acuerdo? En la ficha que os envié y que tienen los papás, hay unos cuantos dibujos, ¿de acuerdo? Seguir el orden. Si no, no pasa nada. Os lo recuerdo, ¿vale? Vamos a empezar estirando gemelo. Me pongo contra la pared. Un pie adelantado y el otro detrás. Con la planta de los pies, tocando el suelo. Y llevo mi cuerpo hacia adelante, como si fuese a empujar la pared. ¿De acuerdo? Me tiene que tirar el gemelo de la pierna de atrás. Vamos a hacerlo con cada pierna, 15 segundos aproximadamente, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, el siguiente dibujito es para estirar el soleo, ¿vale? Es un músculo que tenemos aquí detrás. Pues, misma posición que antes, pero ahora flexiona un poco las piernas. 15 segundos con cada pierna. Cambiamos a cuádrices, ¿de acuerdo? Me pongo la pata coja. Si no puedo, me ayudo y me sujeto de algún sitio. Y me agarro del pie. Procuro llevar el tobillo hacia atrás. Hasta que note mi músculo tensión. No puede haber nunca dolor. ¿De acuerdo? En el momento que sintamos dolor, lo dejamos igual, 15 segundos, con cada pierna. Siguiente.